Inmediatamente muchos empresarios aprovechan para subir, incluso triplicar el valor de estos precios. Precisamente esta madrugada se reanudaron los viajes hacia el interior del país luego de que la carretera central permaneciera congestionada durante las últimas 24 horas. Así es, Yuli Rivera, nuestra compañera, tiene todos los detalles. Adelante, Yuli. Compañeras, buenos días. Por segundo día consecutivo, el terminal Yerbaneros luce totalmente abarrotado pese a que es hora de la madrugada. Miren cuántas personas con muchas familias han llegado hasta este lugar, incluso algunos de ellos muy molestos por la situación que están viviendo a esta hora de la madrugada. Pues, como sabemos, el día de ayer el precio de los pasajes llegaban hasta los 200 soles. A esta hora de la madrugada el pasaje cuesta aproximadamente 50 soles. Sin embargo, por ejemplo, hay una familia que se me acercó para realizar el reclamo que el pasaje lo compró hace una hora a 100 soles. Y ahora el pasaje en la misma empresa de transportes cuesta 50 soles. Esta misma situación la están viviendo varias familias, por supuesto, muy molestos, se están reclamando. Caballero, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué ha pasado? El día de hoy acabo de comprar el pasaje, eso de las 8 y media de la noche, pero no me quieren devolver el pasaje porque hasta ahora todavía dicen que no va a llegar el camión. A las 10 me dijeron que iba a llegar, me dijeron que esperé una hora más, una hora más, pero ahora su respuesta es el argumento que me dan que ya pasó a las 12 de la noche y no me pueden devolver porque ya es otro día. ¿Tu pasaje para cuándo era y a qué hora? Hoy día, supuestamente es 8 y 15, me han puesto a las 10 por la demora, pero me dijeron que esperé una hora más, una hora más y hasta ahora no viene el carro todavía y no me quieren devolver el pasaje. ¿No viene el bus y no te quieren regresar tu dinero? ¿Qué empresa es? Molina, que está justamente allá. Son varios pasajeros que también no les quieren devolver el pasaje. Hay varias personas, pero ¿cuál es la razón por qué no ha llegado el bus? ¿Les han explicado? No nos explicó en un inicio, lo único que nos decían que había tráfico y nada más, no nos reportaron que había accidente en la carretera. Hay un accidente. Exacto, de eso recién nos acabamos de enterar, pero no nos informaron. Pero no les quieren regresar el dinero. Exacto, y nos están obligando a viajar o en todo caso nos está diciendo que se pierde el dinero y eso no es justo. ¿Y ustedes ya no quieren viajar? Ya no queremos viajar, por mi parte al menos yo no quiero viajar y algunos pasajeros tampoco ya no quieren. Entonces, esa es una de las denuncias, muchas gracias, hay varias personas. Con este boleto es la empresa, según lo que nos indica Molina, quien no les quiere regresar el pasaje, el dinero exactamente, pues aparentemente el bus ya no va a llegar, pues sabemos que hay un accidente en la carretera central. Nos cobran 100 soles y ahora baja el pasaje 50 soles. ¿Hace cuánto tiempo usted compró el bus? Ni una hora, señorita, ni una hora, y el carro recién ha llegado, señorita. Este es un abuso de estos sinvergüenzas, señorita. ¿Cómo es posible que nos cobren de esa manera? Con 100 soles usted compró el boleto. ¿Ahora cuánto cuesta el boleto? 50 soles. ¿Qué le dicen? ¿Por qué no le regresan? ¿Sabes por qué no me regresan? Porque dicen que el carro se ve y ya no es su problema de ellos. ¿Eres eso? Empresa nacional. ¿Con cuántas personas usted está viendo? Tres, son 300 soles, y no nos quiere devolver. ¿Qué cosa ellos se creen? Que nos devuelvan, pues, señorita, que sepan perder también ellos. Como quieren solamente ganar, no es correcto, pues. Justo lo que les mencionaba, compañeras, aquí está la señora que realizó la denuncia. Compró hace una hora el pasaje y luego se redujo en un 50%. Ella está reclamando que le regresen el dinero, pero lamentablemente la empresa ha decidido no regresarle el dinero. Y les mencionaba que en la parte externa hay muchas personas, muchas familias que están optando por tomar el colectivo. Pues quieren llegar más rápido a sus viviendas, pero están exponiendo sus vidas. Nosotros vamos a continuar aquí a la expectativa, qué es lo que ocurre en las próximas horas. Y, por supuesto, tomar, recoger las molestias de los usuarios. Con este informe, compañeras, regresamos a Estudios.